El Ayuntamiento de Grau sigue trabajando para que la población viva de cara al río. A la mejora de la ribera de Lésera se ha sumado la rampa de acceso desde el paseo del mismo nombre. Se salva el punto crítico bajo el puente del Lleida que separaba el paseo Rivagorza del paseo de Lésera. Así nos lo explicaba desde el consistorio del teniente de alcalde, Roque Vicente. La rampita, que es más simpática. Bueno, seguimos un poco interviniendo en lo que es la zona de la ribera del río Esera, sobre todo, y aprovechando las oportunidades que nos dan tener dos ríos, tener un embalse. Y yo creo que siempre se ha dicho la necesidad de mirar el río, de aprovechar los ríos que pasan, porque sin duda alguna es un elemento diferencial en nuestro municipio. Y es eso lo que estamos haciendo. Es cierto que comenzamos ya a principios de legislatura con diferentes actuaciones y ahora pues estamos ya en lo que queda de legislatura, nos quedan dos, tres intervenciones. Y en este caso pues tenemos que hablar de lo que es una rampa de acceso, desde lo que es la ribera a conectar con el paseo de Lésera. En definitiva, nosotros pretendemos que desde la zona deportiva, pues las pistas de tenis, el pabellón polideportivo, hasta lo que es el Puente Romano, pues podamos pasear tranquilamente por toda esta ribera, una ribera de centrada, y para eso teníamos ahí un punto crítico que no nos permitía conectar las dos riberas, es decir, conectar la zona de la ribera del paseo de Riva Gorza con la zona del paseo de Lésera. Y en esta ocasión volvemos a evolucionar el puente, es decir, el Puente Gavilla parece que no, pero divide, tanto de norte a sur como de este a oeste, divide. Entonces en este caso lo que hemos hecho ha sido sortear ese puente y conectarlo a dos zonas. Y para ello, y aquí pues hay que reconocer un poco la disposición de los propietarios de esa zona de la ribera, porque tiene propietarios, teníamos alguna duda, pero tiene propietarios, pues para colaborar y para entender que el municipio de Graus necesita intervenir en esa zona para seguir creciendo y bueno, pues creo que tener un municipio pues con más acogedor, que permita pues unos espacios nuevos para lo que es la práctica de cualquier tipo de actividad, los paseos, el ocio y simplemente pues un poco el propio impacto paisajístico, también creo que ya solo con eso merece la pena. La actuación en que consiste en esta ocasión es una ronda, que nosotros lo que haremos será prolongar lo que es el paseo que viene aguas arriba del puente, prolongar el paseo, pasar por debajo del puente de Capeña y ahí nos encontraremos una rampa que permitirá el acceso tanto a caminantes, a quienes vayan caminando, paseando, como a bicicletas. Hay que recordar que no vamos a permitir el acceso para vehículos a motor, es decir, las motos no van a estar permitidas pasar por ese espacio, de tal manera que saldremos ya en la zona de lo que es el paseo de Nesera, pues y podremos ahí continuar, seguir pues todo lo que es la ribera por el paseo y llegar hasta lo que es el Itaca, porque a continuación de esta actuación también realizaremos otra que es conectar por debajo del tramo donde finaliza el paseo de Nesera hasta el Itaca, por la zona de abajo, por la zona del embalse, pues también recrecer lo que es ahí una especie de paseo y eso pues esperemos que baje pronto el nivel del embalse y lo podamos hacer también para comunicar por debajo también todo lo que es esa zona hasta el Itaca y llegar hasta lo que decimos, el puente romano. Yo creo que eso son, a ver, creo que hemos conseguido sientar unas bases, es decir, somos conscientes de que estas riberas tienen que seguir mejorando y tenemos en la cabeza muchas ideas pues para mejorarlo, pues hay que instalar el riego, porque si la vemos ahora con esta temperatura de la escasez de lluvia está ya como quemada, sucarrada, ¿no?, del propio calor. La quemada. Efectivamente, queda feo estéticamente, lo reconocemos, pero sí que, bueno, pues hay que seguir haciendo mejoras, pero lo que sí que teníamos claro que en estos cuatro años teníamos que sentar las bases sobre lo cual seguir mejorando. Yo creo que eso se conseguirá porque al final pues está la actuación de la rampa que nos permitirá prolongar el paseo, lo que es el relleno este hasta la zona del Itaca. Luego también nos permiten aprovechar lo que es el espacio del soto del río para quedar pequeños enteritos, pero decimos el agua está muy alta y no podemos intervenir. En otros años, en estas épocas había bajado algo, este año nos lo está poniendo difícil. Afortunadamente, también hay que decirlo, que el agua siempre es vida y que el agua, pues oye, ahí la tenemos para cuando se necesite y ya intervendremos cuando se pueda. Pero yo creo que efectivamente al final estamos poco a poco ganando espacios para que, bueno, pues nuestro pueblo pues tenga algo diferente y sobre todo yo creo que lleguemos un poco a donde creo que tenemos que llegar y es, pues ese proyecto que ha tenido diferentes variantes, que es el proyecto de Conar Amarse. Esto es ya esto, estamos viendo al final, el agua estable, esa lámina de agua estable que en estos momentos está llegando casi hasta lo que es superado, el puente de Capella hacia arriba, pues es una condición que nos permitiría generar mucha actividad. Con lo cual yo creo que, bueno, pues todo este trabajo al final tiene que ir concluyendo con la aspiración que tenemos como municipio de crear, pues esa lámina estable de agua en lo que es la zona del casco urbano, por donde transcurre el río Esera, donde confluye con Elisabena y un poquito más abajo de lo que es el puente de Benavarre. Con lo cual, bueno, pues esto es un camino, es una trayectoria, es un proceso que vamos avanzando, que no es fácil, porque intervenir en dominios públicos hidráulicos es complicado. Lo que pasa es que sí que es cierto que la verdad que en estas intervenciones que hemos hecho durante estos años, Confederación ha entendido que nuestro municipio tiene que entender y tiene que aprovecharse de este río Esera, sobre todo. Con lo cual, bueno, pues es una más, seguimos, y bueno, y ahí está hecha un poco, pues, estas actuaciones para seguir interviniendo, pues poco a poco y un poco llegar a lo que es esa gran aspiración que tenemos con el proyecto de Colacuarsi. Perfecto, pues poco a poco. Poco a poco. Nos quedas terminando el proceso, gracias. Muy bien, gracias. 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 Gracias.